... la tecnología y los materiales y equipos que se usan para desostruir las arterias en un paciente con pie diabético y enfermedad arterial. Esta tecnología se desarrolló para intervenciones cardíacas, es la misma tecnología que se usa para cateterismos cardíacos y también la usamos para cateterismos periféricos, es decir, para tratar las arterias de la piel. Todo se basa en el uso de un arco en C. Un arco en C, que es esto que ustedes ven aquí, es una máquina de rayos X en tiempo real. Tiene este componente que produce rayos X y tiene este sensor, los rayos X atraviesan la cama y el paciente y tienen este sensor de donde se produce una imagen en tiempo real. Entonces, un arco en C es una máquina de rayos X en tiempo real. Y permite esto que ustedes van a ver acá. Esta es mi imagen movida. En este caso, para ver el corazón, entonces movemos la cama o la máquina y ustedes van a ver el corazón en tiempo real. Miren las manos, miren el corazón, trata de mejorar la imagen, ponme derecho. Ahí tenemos la columna y tenemos el corazón moviéndose. Si queremos ver la pierna, es lo mismo. Podríamos ver con esta máquina la pierna en tiempo real perfectamente, sin el pie para ponerla a moverla. Entonces, esto es una máquina de rayos X en tiempo real y es lo que nos permite operar. Habiendo explicado ya lo que es un arco en C, que es nuestra capacidad de ver a través de las estructuras del cuerpo humano en tiempo real con rayos X, ahora les vamos a enseñar los materiales que usamos para desostruir las arterias. Supóngase usted que esta es la pierna del paciente. Este es el muslo. Y esta es la pierna del paciente que vamos a operar en unos minutos. Nosotros sabemos que la arteria principal de la pierna, que se llama femoral, tenemos una obstrucción, una reducción de calibre en el tercio medio de la arteria femoral como de un centímetro. Y luego sabemos que tiene una obstrucción como de 10 centímetros justo por encima de la rodita. Y que tenemos una buena arteria para llegar, para que la sangre, la irrigación sanguínea, llegue al pie que se llama tibial anterior. Y luego tenemos otras dos arterias que están obstruidas. No tenemos que repararlas todas. Entonces nosotros queremos reparar esta obstrucción en la arteria femoral y esta obstrucción en la arteria poplínea. ¿Cómo reparamos la arteria? Lo primero que hacemos es llegar a través de la piel con una aguja. Nosotros vamos a colocar anestesia local exclusivamente en la piel. Vamos a pasar esta aguja. Y por la aguja, con una máquina de eco, esta máquina de eco. Esta máquina de eco permite ver los tejidos. Con la máquina de eco, nosotros vamos a meter la aguja en esta arteria. Y a través de la aguja, vamos a pasar esto, que es una guía. Una guía es uno de varios cables que nosotros vamos a meter por acá. Entonces, este cable pasa por la aguja. Nosotros lo llevamos por la arteria. Y una vez que el cable esté dentro de la arteria, sacamos la aguja. Y a través de un mínimo corte en la piel, vamos a meter este tubo, que es a través del cual vamos a operar. Este tubo se llama introductor. Y el introductor lo vamos a poner así. Va a atravesar la piel y va a llegar acá. A través del introductor, nosotros tenemos, quitamos entonces esto. Pero ya tenemos un tubo dentro de la arteria. Por este tubo, nosotros vamos a inyectar un contraste, por aquí. Que nos puede pintar, permitir ver la arteria en su interior. Y también tenemos una válvula aquí, que impide que la sangre se salga. A través de la válvula, vamos a pasar una guía. Que es un cable metálico que podemos navegar dentro de la arteria. A fin de atravesar la obstrucción. Ahí tenemos la guía pasando. La miramos con la máquina de rayos X, es decir, la máquina de hemodinamia. Y vamos a navegar la guía hasta llegar a la obstrucción, atravesar la obstrucción. Y esa guía la vamos a usar como riel para montar sobre ella los balones de angioplastia con los que vamos a desobstruir la arteria. El balón es el dispositivo con el que vamos a desobstruir la arteria. Una vez que el balón montado encima de la guía llegue acá, entonces nosotros vamos a insuflar, significa colocar líquido en este balón, que va a aumentar progresivamente el diámetro hasta alcanzar su diámetro. Por ejemplo, este es un balón de 5 milímetros. Entonces, ¿lo qué va a hacer el balón? El balón lo que va a hacer. El balón lo que va a hacer es. Esta es la arteria. Con la obstrucción. Una vez que el balón llegue aquí, cuando abramos el balón, va a aplastar, va a dilatar la arteria y va a aplastar todo este ateroma contra las paredes de la arteria. Y entonces vamos a ver esto. Vamos a ver una arteria desobstruida con el material que lo obstruía anteriormente en este sitio. Esto es lo que intentamos hacer. El hecho de desobstruir la arteria con un balón que dilata la arteria progresivamente y plancha el material obstructivo contra las paredes de la arteria, es lo que se llama una angioplástica. El proceso entero se llama cateterismo. ¿Qué significa un cateterismo? Es una intervención que hacemos con catéteres, sin heridas y sin anestesia. Por eso es un cateterismo. Esto es un catéter. Un catéter es un tubo con un balón. Luego hay tubos que no tienen balón que usamos para navegar. Y estas guías que son las que usamos para atravesar las obstrucciones y navegarlas. Y para poder ver todo lo anterior, usamos entonces la máquina de radio X en tiempo real. Si el proceso de desobstruir la arteria queda bien por el efecto del balón, no necesitamos hacer más nada. Y esto se llamaría angioplastia simple. Pero en algunas oportunidades la arteria no queda perfectamente abierta, queda con una serie de efectos. Entonces lo que hacemos es que llevamos allí una especie de malla. Más cerca, un resorte más bien sería la explicación. Una especie de malla que se abre y hace que la arteria tome la forma que nosotros queremos. Entonces una angioplastia es desobstruir la arteria con la ayuda de un balón que la dilata y plancha la obstrucción contra las paredes. Y un stent es una especie de andamio metálico, un resorte, que también se suelta con un balón y mantiene la arteria en un tamaño determinado. Los stents en la pierna no siempre se colocan. Se colocan si la angioplastia no queda con las condiciones adecuadas. Mi nombre es Tomás Alberti, soy cirujano cardiovascular en Angios, centro vascular de Calacá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!